una pregunta si no te interrumpo dime me preguntan por la absorción de las 15 horas 25 minutos si la deduces porque la zona de volumen es la parte superior fuera de la vela la vela de las 15 y 25 minutos cómo ves que hay una absorción el volumen que se encuentra por arriba en el superficie de esta vela no es la razón por la que veo que se ha producido una absorción ahí si no es la consecuencia de una absorción que se ha producido ahí no sé si me explico yo veo por la cinta bueno hay diferentes formas de ver la absorción de ver una absorción de acuerdo la podemos ver tanto por la cinta como por el dom y en el ejemplo que estamos viendo ahora el volumen de 12.531 contrato que se quedó en la parte superior de esta vela de las 3.25 es la consecuencia de una absorción de compradores si dime no te doy la palabra que quería decir que yo ya he terminado con la explicación digo ramón para para decirte que ya que te doy la palabra que ya no tengo nada más que decir sí 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 he quedado claro mar bueno ahora esperaremos a que llegue precisamente a ese volumen que estaba comentando mar a ver qué tal responde allí el precio no si podemos ver la intención de el profesional y salen órdenes de que de qué nivel estamos hablando ahora como no veo el chat hablamos del nivel 63 75 digo ahora pues toca esperar ese nivel no que es un nivel que ha sido importante y que el precio ha sido rechazado aunque tampoco los que haya superado ningún mínimo si bueno no ahora toca esperar ese nivel a ver qué tal responde el precio es un comentario de de alguien del chat no lo digo yo esto a lo dices tú mar lo que me dice es que entiende que tú ves el agotamiento o absorción a través del smart tape si marca las dos herramientas tengo una pregunta a eric dime la pregunta es dejado nos dice que él usa el sistema vsa no sé si le das la razón pero él ve que lo que es el mini esp estamos operando el mini esp lo que hace al comienzo de la sesión europea en muchas ocasiones se replica en la americana piensas que puede ser una guía para operar lo que yo estoy operando lo que veo en el gráfico no estoy operando esperanzas o lo que creo yo que debería pasar ahora con el precio yo estoy operando según las condiciones que me está dando el mercado el mercado es el señor que está aquí mandando vale y yo soy un pequeñito soy frágil la única forma de sobrevivir del mercado en cualquier mercado financiero es adaptarnos adaptarse al señor mercado la técnica de vsa como ya dije en la parte de la sesión anterior me parece que es una técnica muy buena como cualquier cualquier otra que que trabaja con volumen en mi opinión volumen es la clave para entender de entender lo que realmente ocurre en el mercado en cada momento que estamos analizando el gráfico entonces cualquier método sea vsa o volumen análisis de volumen volumen análisis de volumen horizontal que sería market profile cinta tom flujo de órdenes lo que sea es un buen método para desarrollar para desarrollar vuestra estrategia rentable porque al fin del cabo vsa es un método vale flujo de órdenes es un método no es un grial santo eh ni mucho menos eh entonces cada trader dentro de las herramientas dentro del método que está utilizando pues debe adaptar este método a sus mmm a su estrategia es decir a estrategia es algo muy personalizado el fundamento puede ser eh utilizar algún indicador no analizar el volumen o no sé a utilizar el precio price action por ejemplo pero luego dentro de este método cada uno tendrá que desarrollar su estrategia para él mismo a lo mejor patrones eh que utilizará situaciones en las que eh hará entradas algoritmo de gestión eh gestión monetaria eh gestión de riesgos sobre todo vale son las cuatro noticia que salta ahora mismo ¿no? preguntan también por aquí si el equivalente del SmartPake de Atas en NinjaTrader sería el equivalente al Times and Sites mmm bueno son dos herramientas que tienen eh que tienen diferente algoritmo de cálculo no sé si me explico eh las 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 indicaciones de la cinta de Atas y la cinta de 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 NinjaTrader no serán iguales porque los datos que manda el broker eh a la a nuestra plataforma vienen a la plataforma bueno vienen al servidor empaquetados vale vale y luego cada plataforma debe como que desarchivar los datos y luego pues estos datos nos salen por ejemplo por la cinta ¿no? bueno ya han saltado las noticias parece que son un poco negativas ¿no? veremos cómo se lo toma el mercado procuras estar fuera cuando hay una noticia sí es por eso que estoy mirando las noticias el horario de las noticias para no estar dentro básicamente vale no me interesa de qué se trata la noticia el scalping suele ser a veces de un minuto como puede llegar a ser a veces de quince minutos porque no ¿no? si entre esos quince minutos te pilla la noticia ¿qué haces? cierras la operación o dejas a ver qué tal responde el precio junto con la noticia si estoy dentro y tengo una noticia en breve en cinco o diez minutos siempre cierro la operación yo estoy haciendo un trabajo de trader yo no estoy aquí apostando a ver si me toca la suerte y con la noticia y con la noticia ganaré más no me interesa y por y por otra parte aunque tienes tu negociación abierta y tienes el stop loss puesto y a lo mejor en el break even y tal el mecanismo de cruce de órdenes de la bolsa CME bueno según este mecanismo si no hay una orden contraria imaginaos ¿no? que yo tengo una venta abierta ¿vale? para que si se cierra mi negociación mi orden debe encontrar una orden contraria que sería una compra pero si no hay órdenes de compra entonces es muy probable que mi orden mi stop loss será ejecutado por el precio muy diferente de lo que yo tenía previsto tengo un break even y de repente salta una noticia y me cierran en menos 50 porque no había orden contraria más cerca entonces por esta razón yo prefiero eh estar fuera y ¿trenes eso? si mira nos pregunta el amigo Camilo eh que tiene una duda nos dice si es oficial cuando dices que una orden sell limit se cruza con una bull market o por eso se registra y por eso se registra esa venta bajo el precio de ask si así es según según el mecanismo no no si 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 yo entiendo la pregunta y es así como nos comenta el compañero del chat hay unas ciertas reglas de mecanismo de cruce de órdenes vale según estas reglas una orden de venta vendiente siempre se se cruza con una orden de compra al mercado lo mismo para compras limitadas una orden de compra limitada siempre se cruza con una orden de venta al mercado si nos dices que en este momento con bit market tan bajo entenderíamos entrada a la hoja tampoco lo entiendo yo mucho es que yo sí la pregunta si es posible por favor que haga la pregunta con otras palabras que no se que no nos olvidemos que aquí en la sala hay un guiri que habla mal español por favor como se podría identificar cuando realmente son entradas de compras y cuándo son entradas de selling por 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 cómo reacciona el precio a la entrada del volumen hola eric te puedo preguntar te puedo preguntar cosas que me dicen por aquí o estás pendiente no no me puedes preguntar me puedes preguntar me puedes preguntar no me gusta el lateral que se está formando ahora parece que ahora el precio lo iba a romper pero ahora estamos viendo como el precio como se afloja la presión vendedora y el precio vuelve otra vez dentro dentro del rango entonces si ramón ahora dime 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 es el comentario que quería hacer nos pregunta Alberto vale vale nos pregunta Alberto que esos mil veinte contratos comprados en el 59,75 y en la zona en la que se encuentra el precio si te lo tomas como una señal a tener en cuenta el precio sería dos mil ciento cincuenta y nueve coma setenta y cinco el precio reacciona quiero decir que el precio puede reaccionar o no a la entrada de un de un volumen anormalmente grande yo diría que un volumen anormal total para el precio para el mercado mínimo es de mil contratos vale es mi opinión subjetiva digamos es lo que yo llevo observando entonces siempre cuando entra un volumen anormal hay que tenerlo en cuenta sí señor pero en el testeo de cada volumen en concreto puede haber acciones vale y ahí es donde empieza el trabajo de 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 uno identificar si el precio tomará en cuenta el volumen que acaba de ejecutarse o no un volumen grande que aparece por la cinta o por el DOM o en un clúster del gráfico de order flow no tiene por qué significar entrada vale no tiene por qué ser una entrada de alguien de smart money o de un profesional podéis llamar podéis llamar a los que están detrás de este volumen como queráis volumen grande también puede significar cierre de posiciones vale por ejemplo hoy por la tarde si os quedareis observando una horita antes del cierre la sesión americana por norma general sale mucho volumen que significa el cierre de posiciones traders están cerrando sus negociaciones antes de que empiece el fin de semana entonces hay que saber diferenciar qué volumen corresponde a la entrada qué volumen corresponde a la salida y en función de esto pues poder actuar en cada situación en concreto hay que valorar hay que valorar la situación vale no existe ninguna receta única para para todas las situaciones que nos podemos encontrar los algoritmos hoy les va la huella un poco y no 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 esa es una venta limitada todo el mundo todo el mundo sabe que en el mercado de futuros la cuestión es la cuestión es que el precio empieza el movimiento cuando una de las una de las contrapartidas está siendo más agresiva es decir si de repente por por alguna razón vale por alguna circunstancia eh vendedores empiezan a clicar empiezan a utilizar órdenes agresivas de venta vale entonces y esto puede provocar una bajada no sé si me explico la cuestión es quién está siendo más agresivo compradores o vendedores son compradores obviamente el precio se se mueve a tiende a subir son ventas hasta dónde eh llegará el precio empezando una bajada nadie lo sabe porque es algo que depende de primero eh presión que están haciendo vendedores y el segundo factor muy importante también es la la demanda vale porque a veces a veces eh la cantidad de órdenes pendientes eh pueden pues pueden parar si son demasiadas órdenes esto puede provocar puede hacer de freno para el precio que se está cayendo hay órdenes pendientes de compra si son si son una cantidad grande puede ser una orden o diferentes órdenes por tipo eh unos niveles de precio que están cerca entonces esto pueden frenar o incluso parar el precio tanto si está si está cayendo como si está subiendo no importa la presión de compras y de ventas eh la vemos por aquí en estas dos columnas del medio aquí vemos la ejecución de órdenes de compra al mercado y aquí vemos a tiempo real y aquí la ejecución de órdenes de venta del mercado en tiempo real y estos dos columnas representan órdenes pendientes órdenes pendientes de venta y órdenes pendientes de venta una pregunta nos pregunta jenrique cuarenta y dos que estos triangolitos que pones allí en el gráfico que veíamos antes que son picos de volúmenes o esos son eh traders grandes big trades ¿no? no es el delta y si se puede us estos triángulos si eh si son válidos también en barras de rangos de precio eh mmm si claro es un dato adicional para es un dato de volumen es la diferencia ¿qué es? ¿qué es delta? es la diferencia entre ASCIIBIT no importa que gráfico utilizas te va a salir por el mismo nivel de precio o aquí por 64.00 sea un gráfico de barras de velas de order flow de rango de Heineken Ashi o de línea es la diferencia entre ASCIIBIT precisamente tengo el 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 este indicador configurado para enseñarme eh delta a partir de 5.000 contratos es decir donde hay diferencia entre ASCIIBIT más de 5 contratos aquí en positivo si el delta es positivo entonces el triángulo aparece en el color verde si es negativo en el color eh rojo bueno rosa y es muy curioso por ejemplo ver el Brexit por ejemplo justamente antes de que salta la noticia de Brexit y aquí estos dos también este es el cierre probablemente probablemente digo casi estoy casi seguro que es el cierre de 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 ventas son diferencias de delta grandes los triángulos no entiendo la pregunta Marc a que te refieres a a ver que nos dice si son diferentes ah bueno claro si me a ver entiendo que quieres decir que si los triángulos señalan un delta fuerte los triángulos pueden señalizar el delta que tú quieras vale tú mismo pones eh eh el filtro de cantidad de de la diferencia que quieres ver en el en delta la diferencia entre eh dentro dentro del volumen cruzado por ask y por bit en mi caso en el gráfico de 60 minutos yo tengo eh yo tengo el indicador configurado enseñarme todas las deltas que tienen la diferencia de 5.000 contratos para arriba es decir si ask menos bit si ask menos bit es de eh 5.000 contratos de acuerdo este triángulo este triángulo el indicador lo pone en verde en color verde vale si ask menos bit es menos 5 perdón yo dibujo muy mal eh lo siento menos de 5.000 contratos entonces es decir el delta es negativo de acuerdo eh entonces en este caso el indicador me lo pone me pone el triángulo de color rojo de color rosa es muy sencillo esto es muy sencillo es sencillo matemática básica y en una hoja cambias este parámetro no me interesa lo que hace hombre lo miro pero eh por qué pero que marca el los datos el Mini S&P 500 presenta más actividad a partir de las tres y media hora a Madrid en la apertura de la sesión bueno en la sesión americana en realidad lo que me interesa es cómo se comporta el precio en la sesión americana bueno lo estamos mirando también la sesión asiática y europea pero los volúmenes importantes eh salen normalmente para en este mercado si estamos hablando de Mini S&P 500 en la sesión americana es donde eh este mercado lleva está más más activo no sé si me explica la verdad entonces yo no veo mucho sentido cambiar el parámetro del indicador porque me interesa la sesión eh americana siempre esto es cuando yo opero sí perfectamente no sé si esto ha aclarado la duda que tenían respecto a a esto que estamos hablando ahora las líneas de tendencia las usas como soportes y resistencias en mi operativo utilizo eh líneas horizontales solo y por favor nada de restricciones Fibonacci retrocesos Fibonacci eh perdón eh os he dicho de un guiri que está presente aquí eh a lo mejor algo lo puedo decir lo siento pero me habéis entendido ¿no? supongo perfectamente perfectamente Erick indicadores y Fibonacci nada no indicadores algunos sí eh el indicador por ejemplo que me está calculando el delta y me lo me lo pone con una figura gráfica eh es un indicador a ver no puedo decir que no utilice indicadores el eh lo que vemos aquí esta tablita pequeña es un indicador ¿no? es un indicador que me tiene de una forma eh sencilla de una forma visual está dando la información sobre los volúmenes ¿no? sobre en este caso el delta de cada bar de cada de cada vela ¿no? entonces si yo digo que no utilizo indicadores estaría mintiendo no los utilizo pero son indicadores mmm que me facilitan la lectura del volumen ¿ok? eh no son indicadores que son funciones matemáticas ¿no? no utilizo nada lo que está mmm intento al menos intento no utilizar nada lo que está calculado intento eh mmm eh basar mi operativa en datos eh orgánicos que es el volumen por ejemplo ¿no? que es eh el delta el delta es un dato orgánico es eh es la diferencia entre órdenes entre con con entre entre contratos cruzados por ASC y por B y si eh perfil de volumen eh los niveles eh son dos niveles eh calculados ¿vale? son dos líneas que utilizo mi operativa pero es algo calculado no sé si conocéis el método de perfil de volumen en su fundamento está eh un estudio de de Gauss ¿no? una campana de Gauss con sus desviaciones estándares estándares y entonces Gauss era un matemático que bueno desarrolló esta campana y los traders hoy en día pues la utilizan eh también para para operar en mercados financieros no solamente se aplica para trading eh campana de Gauss una pregunta nos dice Alberto que en un sistema de trading tan discrecional como es la interpretación de order flow ¿llegaste a estudiar su esencia matemática antes de lanzarte al mercado real? a ver es una pregunta bastante compleja ¿no? eh si estoy haciendo un trading discrecional y es verdad que hay una cierta hay un hay un hay bastante sub no se como decirlo en español eh es bastante subjetivo ¿no? o al principio lo parece eh eh pero mmm en realidad lo que pone todo en orden es el trading plan eh que en mi opinión debería tener cada trader hay que entender que el mercado es un caos no somos capaces de poner este caos en orden pero lo que podemos hacer es eh siempre hacer nuestra operativa eh siguiendo un plan un plan bien desarrollado un plan escrito podemos eh siempre repetir eh las mismas eh repetir mismas entradas no se se me explicó es decir que eh siempre entrar en las mismas condiciones condiciones las condiciones las condiciones que eh eh sabemos que con sabemos con mayor probabilidad como se comporta el precio en estos momentos es la clave de poner la orden en nuestra operativa siempre entrar bajo mismas condiciones de la única forma de organizar el trabajo de esta forma de así es tener un plan bien desarrollado donde paso por paso deberías tener explicado para ti mismo sobre todo cuando entrar y cuando no puedes meter ¿vale? eh al respecto de la segunda parte de la pregunta eh sobre la esperanza matemática la esperanza intento eh siempre poner eh intento siempre bueno estoy procurando hacer que las probabilidades juegan a mi favor siempre en todo lo que estoy haciendo al respecto de trading los niveles que utilizo en mi operativa me están mmm están poniendo probabilidades a mi favor porque los niveles que utilizo y lo he investigado ¿vale? lo puedo demostrar eh y no solo yo si entras cerca de estos niveles la operación tiende de tener un éxito de terminarse con éxito aquí tienes el eh la disproporción es decir que yo estoy buscando unas ineficiencias si lo quieres decir así tengo que buscar eh niveles o sitios en el gráfico donde probabilidades pueden jugar a mi favor también donde pongo eh probabilidades a mi favor en mi estadística el ratio beneficio pérdida sobre todo ¿vale? la operación en la que me meto siempre debe tener eh el principio ratio a partir de 2 a 1 se calcula muy fácil yo miro el stop loss porque otra vez repito que el stop loss es algo eh lo que yo siempre pongo en el mismo sitio o sea que siempre sigo la misma lógica entonces antes de entrar yo puedo calcular el 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 tamaño de mi stop loss luego el take profit siempre lo pongo en el mismo sitio es decir que antes de entrar yo puedo calcular también tener la idea de dónde eh voy a cerrar el profit esto me da el ratio ¿no? entonces siempre intento en buscar operaciones que serían que tenían pues por lo menos 2 a 1 luego ya a veces tú entras y las condiciones se cambian también te puede pasar no digo que no pero ya es otro temazo de cómo de cómo gestionarlo otro parámetro fundamental que estoy eh que estoy analizando de mi operativa es eh el ratio perdón es el porcentaje de operaciones aciertas para mí muy importante estos dos parámetros lo digo siempre a todos sobre un trader eh podemos opinar viendo dos parámetros de su operativa básicamente vale hay otros más pero con el ratio promedio y porcentaje promedio ya podemos decir bastante vale entonces uno que tiene en su estatística ratio cincuenta 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 ratio dos a uno aunque quisiera no podría perder dinero no sé si este concepto queda claro y es lo que estoy es lo que estoy haciendo los niveles que utilizo más más el ratio nos dicen bueno nos preguntan te preguntan vale vale yo me cago vale tú sigue sigue Ramón sigue con la siguiente pregunta a lo mejor no sé si he respondido bien esta no sé si es lo que eh lo lo no sé si no sé si ha quedado claro el eh la pregunta anterior porque esta pregunta es bastante compleja no hay mucho que decir aquí y de hecho y de hecho muchas gracias por la pregunta es muy buena pregunta de una persona que que ya tiene experiencia en esto seguramente porque la gente que eh que acaba de de empezar normalmente eh suelen mirar eh las ganancias no 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 les interesa tanto la estatística porque claro la estatística es algo muy aburrido ¿no? lo que coño lo que creemos todos ¿no? es sentar en la silla y ganar pasta ¿vale? lo que viene con experiencia es ya el la conciencia de que eh lo que realmente importa no es el resultado de un día ¿no? lo que realmente importa es la estatística ¿no? lo que son las probabilidades la esperanza la esperanza matemática la esperanza estatística eso es lo que realmente hace diferencia entre uno y otro bueno Ramón si era una pregunta realmente profunda la has contestado muy bien nos dicen por aquí en el chat que ha quedado claro perfectamente y bueno tengo una otra pregunta que transmitirte nos preguntan que ¿cómo utilizas el perfil de volumen en tu operativa? el señor Camilo nos va a preguntar Camilo también es una pregunta para estar aquí un par de horitas hablando sobre el tema respondiendo así un poco por encima ¿vale? porque de verdad no podemos quedarnos aquí dos horas más hablando sobre el perfil de volumen es un es un tema muy muy amplio para mí no es la herramienta principal eh yo utilizo más eh suelo me fijo más en lo que es la cinta el dome y el gráfico ¿vale? el perfil de volumen es algo que me ayuda y me ayuda precisamente en eh detectar los niveles eh importantes de soporte y resistencia de lo que eh estaba hablando pues respondiendo la pregunta anterior ¿vale? eh estos niveles graficados por un por un indicador en realidad también alguien me preguntó no me acuerdo por privado era creo si yo estoy calculando si estoy poniendo estas líneas a mano la pregunta es no ¿vale? es un indicador que lo hace todo vale entonces eh mi experiencia puedo decir que a niveles pop baje baje son niveles que el precio suele respetar ¿ok? eh ojo yo diría que para tener más confianza habría que mirar el perfil de volumen a partir del time frame diario es decir empezar a con el estudio de de perfil de volumen mirando el gráfico diario como eh se comporta el precio en las zonas de testeo el perfil de volumen diario o semanal o mensual incluso eso ya depende del tipo de operativa eh que que haces eh yo el perfil de volumen que utilizo yo es semanal si si quieres bajar y mirar el perfil de volumen diario también si haces trading swing o operas gráficos de cuatro horas de una hora de un diario puedes perfectamente consultar con el perfil de volumen mensual entonces es también una pregunta buena creo que te he dado pistas por donde puedes ya empezar a buscar y y mira a ver eh señores no sé si estáis viendo lo que estoy viendo yo eh pero yo veo un un rango total vale dentro de unos 10 ticks y el precio no quiere salir no tiene ganas de de irse a ningún lado y mmm no son buenas condiciones para 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 meter para hacer una una entrada yo lo veo muy muy solapado rangos eh son para perder dinero básicamente el dinero se hace en tendencias ramón si eric la verdad es que está ahora no se ve intención y si no vemos intenciones tampoco no podemos ver los resultados sin resultados no nos podemos meter ahí eh nos dicen aquí que en estos momentos el precio está en la zona de valor del perfil de volumen diario vale pero aún así no podemos no es la razón de entrar ¿no? si el precio está en la zona del perfil de volumen diario no es no es una señal para hacer una entrada ¿verdad que no? sí que sí que lo está ahí pero dime dime Ramón vale Pedro nos pregunta en la barra de las 16 y 15 minutos ¿se ha podido dar una absorción de cortos? en la barra de las 16 y 15 minutos 16 y 15 minutos eh no había ahí una absorción en realidad eh la razón de la subida que estamos viendo ahora era una compra al mercado que entró aquí por el precio por el precio 57.25 ¿vale? a las 16 y 19 justamente en esta barra 57.25 ¿vale? eh 57.25 está aquí en este clúster de volumen donde pone 3.029 contratos entró una orden grande y con vale no se ve bien vale voy a dibujarlo con 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 otro calor aquí 2.000 contratos ah y el precio empezó esta subida el inicio de esta subida está aquí está aquí el inicio esa orden es la que inició esta subida luego los compradores se unieron más pero la orden que empezó la subida está aquí la vemos ahí 2.800 grados la siguiente pregunta será la siguiente pregunta será ¿por qué no hemos entrado? ¿por qué no tengo ¿por qué no tenemos ningún nivel fuerte cerca? es un volumen suelto que va que aparece en el medio de la nada volviendo otra vez a la pregunta sobre eh eh poner probabilidades a a nuestro favor ¿no? volviendo a esta a esta misma pregunta a veces tienes condiciones para entrar pero no ves la señal clara otras veces te puede pasar que tienes una señal clara pero no ves las condiciones o sea que no hay ningún nivel no ves nada no ves nada entrar en estas situaciones supone correr riesgo pero entonces cuando entras coño pues entras cuando coinciden para hacer una buena negociación deben coincidir varios factores por eso yo digo que para mi trading es una ciencia una operación debe cumplir unos ciertos requisitos para que para ser ejecutada es una coincidencia de eh eh condiciones favorables de la entrada que estamos planeando hacer y una señal clara para confirmar para confirmarla coincidencia de estos dos factores más el el respeto de riesgo ¿no? que el riesgo tampoco podemos asumir un riesgo de 50 ticks para poder para ir a para cerrar 10 para mi es algo inaceptable yo no puedo asumir el riesgo de 10 ticks para potencialmente ganar 5 no se se me explico yo no yo no me meto aunque veo la señal clara no me meto ahí porque no merece la pena cada entrada que hacemos es un riesgo que corre nuestra cuenta bueno un porcentaje ¿no? que ponemos en juego de nuestra cuenta entonces hay que ser eh hasta un cierto nivel bueno pues estricto con las entradas en mi opinión ¿eh? estoy contando aquí mi mi humilde opinión para mi una buena entrada es coincidencia de varios factores ¿para qué? pues para poner eh juego de probabilidades a mi favor no es otra cosa y yo puedo decir que con lo que estoy haciendo tengo resultado ¿no? siendo tan estricto con las entradas que hago yo puedo decir que 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 esto da su fruto no hay nada que ocultar aquí estamos esto lo voy a recortar ¿eh? esto no no lo voy a poner en en la grabación de esta sesión eh estadística ponemos por ejemplo desde el día 1 de julio ¿vale? miraremos la estadística de la cuenta pues este mes ¿sí? vale muy bien ¿qué tenemos aquí? lo fundamental total de operaciones veinticuatro ¿vale? son el número de operaciones que he hecho yo al desde el día 1 de julio hasta el día dieciséis vale ¿qué más? me interesa saber qué ratio qué porcentaje de operaciones ¿cuántas operaciones en porcentaje? yo he cerrado con éxito, ¿no? con profit, ¿vale? veo aquí que profitable trades 18 ¿sí? vale es muy sencillo, ¿no? 18 por 100 entre 24 ¿sí o no? 75 ¿vale? 75 operaciones tres operaciones he cerrado me saltó stop loss y los demás eran break even ¿vale? en cero me salieron en cero porque si sumamos ahora 18 más 3 nos dará 21, ¿vale? y total es un 24 entonces ¿por dónde se han metido tres operaciones que nos faltan? estos tres son break evens la operación se cerró en cero ticks no he perdido pero tampoco he ganado ¿vale? entonces el ratio quitando break evens suponemos que break evens eran pérdidas porque en verdad he perdido en estas operaciones en estas ¿por qué he perdido? porque el resultado financiero es cero y el igualmente debo pagar la comisión por haber abierto y cerrado la negociación ¿vale? el broker me cobra me cobra porque yo estoy abriendo y cerrando negociaciones transacciones ¿vale? no mira el resultado de la cero le da igual un broker de futuros vive de las comisiones que le paga el cliente en este caso soy yo ¿vale? entonces es eso que al ser bastante estricto con mis entradas yo consigo tener un ratio de operaciones a cierta bastante alto muy alto diría yo ¿qué pasa? que si calculamos ahora el ratio beneficio o pérdida veremos que average profit ¿no? lo que lo que me llevo ¿no? una promedia lo que me llevo en cada operación ganadora es 81 ¿vale? lo que me llevo lo que me pierdo son 72 un poco así por encima ¿vale? 1 y 2 ¿vale? el ratio es 1 y 2 hay que entender que estos parámetros el ratio y el porcentaje siempre van siempre hay que analizar analizarlos juntos ¿por qué? estos son parámetros de este mes ¿vale? 75 y 1 a 2 perdón 2 a 1 ¿vale? claro a mí me gustaría ver aquí en vez de perdón perdón lo que estoy diciendo yo es 1 y 2 así lo siento a mí me gustaría ver aquí 3 a 1 4 a 1 o 9 a 1 pero ojo yo con el porcentaje tan alto que tengo 75% es muy difícil de conseguir aparte el ratio ¿ok? si conseguir estos parámetros 75 o ponemos a a a lo a lo bestia ¿no? 90 y 10 a 1 mira esto no digo que es imposible pero esto es muy difícil pero pero de verdad muy 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 difícil es una estatística buenísima que al mismo tiempo en mi opinión es casi imposible conseguirlo ¿vale? entonces bueno yo en mi operativa como soy scalper ¿vale? no soy un swing entonces el ratio mío se queda en 1 a 2 no significa que yo entro en cada operación con 1 a 2 ¿vale? hay unas operaciones que bueno me llevo pues hay unas operaciones en las que estoy entrando y me llevo ahí 4 a 1 por ejemplo ¿vale? 4 a 1 y hay otras operaciones que se me cierran en break even más 1 no sé si me explico si la operación se cierra en más un tick en la estatística de la plataforma esta operación aparece como profit trade como el transacción bueno la operación con profit pero la ganancia es un tick ¿vale? entonces claro si luego calculamos el promedio pues sale 1 a 2 porque me salta un break even y bastantes ¿ok? al final el tipo de operativa que estoy haciendo me da estos parámetros son malos o buenos no lo sé pero os puedo asegurar de que teniendo estos parámetros la operativa será rentable si no sé en la opinión de alguien a lo mejor no es suficiente ¿vale? no es suficiente a lo mejor no lo sé pero independiente de eso podemos decir 100% que la estrategia que utiliza este tipo o operativa que ha hecho que hemos hecho este mes nos está saliendo rentable ¿eh? Eric hay un volumen allí grande que te estás perdiendo que no lo ves por la cinta de abajo por el smart tape de abajo ¿he respondido la pregunta? ¿de quién era? Ramón ¿de quién era esa pregunta? la última no lo sé espérate que lo estoy buscando creo que no te había preguntado a nadie esto muy bien pero bueno realmente ha sido una aclaración súper buena eso es a lo mejor nadie se hubiese atrevido preguntártelo creo que hay un inspector de hacienda por aquí bueno sí esto venía en base en mi cuenta Alberto que era la ampliación que era la ampliación acerca de la esperanza matemática que nos dicen que ha sido muy ilustrativo ver tus operaciones bueno pues es información privada ¿vale? lo que mejor no compartirla con nadie bueno tengo una pregunta por aquí también interesante de Beto que nos dice pregunta de Beto ratio 2 a 1 con un 75% de acierto se conforma ¿dónde tiene que estar? pues esto con Eric con Eric lo hablas y lo vas a conseguir porque yo lo estoy consiguiendo y veo el trading de otra forma que antes no veía que piense que está arriesgando uno puede ganar nueve acertando el 90% de las veces está soñando esto es un comentario de Beto tener razón en 90% de los casos es muy difícil que el que piense que está arriesgando uno puede ganar nueve acertando el 90% de las veces está soñando realmente esto es casi imposible tener razón en 50% de operaciones aquí entras es posible tener ratio 2 a 1 o 1 y medio a 1 es posible es posible y no debemos no debemos porque no hace falta ser un genio para poder lograrlo yo yo no me considero ni un genio yo mira yo no tengo un título en matemática yo no soy un jugador de póker es que es que no es que no no lo soy me parece que es el punto de partida es empezar a mirar al trading como si fuera un negocio es lo que yo estoy intentando explicar en formación que doy trading es un negocio como cualquier otro negocio tiene cualquier negocio tiene sus gastos que es el el alquiler los salarios de los empleados etcétera 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 suministros el negocio que es trading también tiene sus gastos son los tocloses que nos saltan es inevitable es inevitable que nos salte un stop loss bueno si tú lo utilizas pero yo no considero a uno que no utiliza stop loss en su operativa como un trader ¿vale? para mí una persona que no utiliza stop loss en su operativa no es un trader es un jugador que está buscando la suerte con lo cual no puedo decir que estamos hablando de un negocio entonces bueno si empezamos con esta actitud sentado delante de la pantalla practicando aprendiendo pues me parece que el resultado no está tan lejos como a lo mejor alguien puede pensar que oye esto es algo que nadie puede conseguir que hay que ser un genio hay que ser un matemático hay que tener un montón de paz no no es un concepto erróneo no es así hay que machacarlo señores hay que machacarlo no hay otra es que no hay otra y si el mercado no da entradas no da entradas coño si no hay no hay si es así vale Ramón por favor pasó un comentario de Camilo si pasó un comentario de Camilo que bueno supongo que todos estamos muy muy de acuerdo también con lo que dice si que nos dice que que le parece muy muy valioso que los traders también muestren sus pérdidas aunque en tu caso son muy pocas o sea igual desconfía un poco y todo señor Camilo desconfía mucho de los traders que solamente muestran traders traders donadores efectivamente señor Camilo adelante Eric yo no tengo no tengo ningún problema de enseñar mis operaciones con pérdidas es más yo lo digo en voz alta me saltan stufloses vale yo no tengo por qué esconder esta información y decir que no es así que pasa que lo que puede parecer una desventaja al principio es la cuestión de cómo lo mires ¿no? el vaso puede estar medio lleno o medio vacío eso depende de cómo depende de tu percepción entonces yo digo que para mí un stop loss no es ningún castigo es una situación normal no tengo de qué avergonzarme ¿qué pasa? que yo tengo mi trabajo organizado de tal forma que no tengo por qué tener miedo de que me salte un stop loss eso es la cuestión de organizar de organizar el trabajo tuyo de organizar tu trading plan ser trader no significa ganar en 100% de operaciones no significa ganar en una operación tampoco ser un trader significa organizar bien el proceso de trabajo son detalles que al final te llevan al distinto resultado de los demás y la forma de mirar a los stop loss es como a los gastos del negocio que llevas es una forma de minimizar el trabajo y otra cosa estoy intentando estoy intentando siempre poner probabilidades a mi favor aunque me salte un stop loss yo sé que en la siguiente operación o en una de las próximas operaciones yo tengo posibilidad de recuperar mi pérdida y avanzar ¿por qué? porque tengo el ratio positivo y eso me da confianza en mí mismo que otra vez repito en la hora de operar también hace diferencia tenemos una pregunta por aquí de Camilo que cómo podrías interpretar lo que está sucediendo ahora mismo en el volumen de 1.276 contratos en este movimiento bajista lo vemos esto en la hora 17 y 15 minutos si no me equivoco ¿verdad Camilo? sí, sí no, perdona Eric que me he equivocado quería decir otra cosa me dice el volumen de 10.276 contratos que hay en la vela de las 17 y 5 minutos es la defensa ¿cómo lo interpretarías este volumen? es la defensa de compradores que ha fracasado de sostener el precio y no para que no rompa el último mínimo que es este pero es un intento que ha fracasado porque hay demasiada presión compradora perdón hay demasiada presión vendedora es el último mínimo y aquí salieron compras para poder sostener y parar el precio aquí y no han sido capaces de hacerlo el precio lo rompe y sigue bajando y el gráfico de order flow bueno la cinta nos estaba señalizando absorción aquí en realidad todo el movimiento que estamos observando ahora se ha empezado aquí con una absorción de compras al principio de la sesión eso es simplemente la continuación la entrada cirujana es este es este corte la venta aquí lo demás son tonterías esta es la entrada del día de hoy la tendencia bueno el movimiento bajista todavía no se ha no se ha no se ha terminado espera quiero comentar una cosita al respecto de la situación actual la tendencia bajista todavía no se ha terminado vale entonces si alguien quiere meterse ahora en compras me parece esta entrada demasiado arriesgada vale ir ahora en compras abrir una compra sería ir en contra de la tendencia vale todavía no hay condiciones no se ha terminado hay que esperar no digo que no subiera ahora yo no puedo saberlo ni yo ni nadie solo puedo decir que para mí abrir aquí un largo es un poco complicadillo eso otra vez abrir un largo en el medio de la nada un corto si un poquito si el precio ahora hará una corrección tal pues desde aquí buscar cortos desde aquí desde aquí en esta corrección para entrar a favor de la tendencia esto es la táctica que que yo seguiría vale viendo la situación tal y como está ahora daría prioridad a cortos venga Ramón hacemos una cosa y ahí vamos desde las tres y media ¿no? cinco y ahí vamos dos horas haciéndolo hablando y me parece que que bueno ha sido bastante provechosa esta sesión transmíteme la pregunta que tenías tú por ahí y si alguien tiene alguna preguntita más al respecto también la puede hacer ahora y si no me gustaría hacer un pequeño anuncio y terminar la sesión ¿vale? Ramón vale de acuerdo Eric bueno básicamente era a ver si podrías mostrar un poco la estadística sin mostrar el dinero de unos meses aunque esto es muy personal y atrevido es una proposición que te hacen o para saber un poco la estadística aunque sea hablarla ¿no? y bueno básicamente ahora pues si alguien tiene alguna pregunta que la pueda hacer ahora yo creo que nos tendremos que centrar más en lo que es la operativa que es lo que tenemos que aprender que no en la estadística ya lo has demostrado creo yo en lo que es el ratio que estás utilizando y el poner stops a veces que ponemos de dos tics es increíble ya no te digo cinco cinco también está muy bien está yo es lo máximo que pongo un stop de cinco esto nos da ratios realmente pues estupendos en la operativa es lo que te quería transmitir que te preguntaban por la estadística si quieres hacerla de meses vale yo no tengo problema en compartir mi estadística vale aquí la tienes con el dinero todo lo que tú quieres no tengo nada de que juzgar es desde el día uno de vale 1 de junio si quieres más yo te enseño más pero por favor que digo que no quiero compartirlo con todo el mundo esto para que no salga por YouTube por favor esto yo puedo recortar de la grabación esto es del 1 de de mayo si mi estatística me se animará a alguien a ponerse con el tema pues genial yo encantado no 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 no